El chef de Boiling Boy en su versión de título en inglés que le da el sentido a la película es un film británico dirigido por Phil Barantini. La película es muy sencilla, sin precedentes y nos narra la historia de un chef y su equipo de trabajo en víspera de Navidad. La película comienza con la llegada del chef al restaurante, así, paulatinamente, se presentarán a los personajes uno a uno ante la pantalla, donde veremos cómo es un día cualquiera en un típico restaurante británico con sus altos y sus bajos. Incluyendo los característicos arrebatos de un chef neurótico por las fiestas, las presiones sociales de mantener las condiciones de alto estándar, las inseguridades de los críticos de cocina cuando se presenta en el restaurante o la falta de mercadería cuando en la fecha más importante del año no se tienen todos los ingredientes, así como los clientes problemáticos entre las acusaciones raciales, influencias engreídas y clientes con alergias. Así transcurrirá toda la jornada laboral. La película es tan realista como la vida misma, que por momentos estás tan metido en los problemas de cada uno de los integrantes de cocina como los del restaurante, que hasta sientes una sensación de claustrofobia e histeria. Pero, ¿qué es lo especial de la película? Y por momentos es como ver un reality de Gordon Ramsey, como su nombre en inglés lo dice The Boiling Point. La tensión de la película irá creciendo hasta el punto de ebullición. ¿Pero qué es lo especial en esta película? Pues algo tan sencillo como la cámara. Pues sí, desde que una se sienta en la butaca del cine y ve la primer protagonista al chef Andy Jones interpretado por Stephen Ruhan, la cámara lo sigue en un primer plano. Desde allí no le soltará la cámara. Continuando con cada miembro de la película. Será una secuencia única, conocido técnicamente en cine como plano secuencia. Es esta cualidad cinematográfica lo que hace de esta película tan especial. Porque por momentos te da la impresión que estás en un restaurante, que estás estresado cocinando, que eres parte del elenco. Y esa frustración y angustia y clamor al mismo tiempo es una gama de sensaciones llenas de adrenalina. La película está muy bien hecha. Una obra maestra, cinematográficamente. Y no me extrañaría que recibiera alguna nominación, por este efecto simple. Pero tan potente y difícil de coordinar. Pues el film se rodó en una sola sesión. Se pensaba hacerse en cuatro días, pero como se venía la pandemia, se hizo en un tiempo récord de dos días. El resultado es sorprendente. Y un film visualmente digno de disfrutar. Cuenta con el elenco de Stephen Ruhan, Pienete Robinson y Jason Fleming. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal por si te diva y regálame un like. Nos vemos hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete!